Sigrid Solís, vecina de la Linda General, asistió la mañana de este lunes al Hospital Escalante Pradilla porque tenía una cita a las 8 de la mañana en urología. Ella esperó dos años por esta cita y ahora no sabe qué pasará. A las 7 y media de la mañana llamo a la central del hospital, pregunto que me comuniquen con especialidades, con las secretarias de ahí, y resulta que la secretaria me dice que no sabe si Vázquez va a venir o no va a venir. Veo las noticias, me entero que en los hospitales un poco trabaja, otro poco no trabaja, entonces me vine a probar suerte y yo tal vez el doctor sí está trabajando. Y llego y cuál es la sorpresa, que el doctor no estaba trabajando. Mi malestar es por qué no comunican cuáles sí, cuáles no, para no tener que venir de tan lejos a perder la cita. Y es que la atención en este establecimiento de salud fue poca, ya que gran cantidad de funcionarios se unieron a la huelga nacional. Una de esas áreas muy afectadas fue emergencias. Aquí nos encontramos a Lady Chinchilla, vecina de San Ramón Norte, quien llegó a este lugar luego de que el médico de Leváis no atendiera a su esposo, quien sufrió una herida con machete mientras realizaba labores en el cafetal. En el EVA y la enfermera Lorena me atendió muy amable, como siempre, y Lorena me dijo que iba a preguntar al doctor, a Guido Méndez, que si lo atendía. Ella le dijo, hay un herido de machete afuera, y dice, dígale que no lo puedo atender porque estoy en huelga. Entonces él no lo valoró, ni siquiera lo fue a ver, a ver qué tanto era la herida. Eso es lo que a uno más le duele, que uno entiende la huelga, y entiende los derechos que estamos reclamando, pero de ahí a que él es un ser humano. Él como doctor debió por lo menos ir a valorar si necesitaba urgente. Él no, nada más, ni siquiera se levantó donde estaba comiendo. ¿Y se tuvo que venir para acá para que sí lo atendieran? Sí, aquí estamos esperando atención. ¿Otros usuarios también sufrieron la afectación por la huelga? Ay, no, me atrasaba un poco. ¿Por qué situación tuvo que venir? Por la alergia, que me dieron tratamiento y eso es lo que me está matando. ¿Y hace mucho, está aquí? No, hace un, hace vino como a las siete, un rastillo. Y todavía no me han llamado. Fue un problema ahí que tengo, digamos, de hemorroides, y la verdad que necesito que me atiendan rápido porque me siento muy joven, un ardor muy fuerte ahí y un dolor viera. Entonces, Dios quiera que no haya por más esa vara de la huelga, porque yo sé que hay casos más peores, pero necesitamos que todos los atiendan. Hay ojalá con precaución. En realidad, digamos, sí está mal, porque nos dicen que no hay médicos. Y ya, digamos, por ejemplo, él, uno no importa, los adultos podemos esperar, pero él tiene apenas un año y seis meses. Creo y me parece que no debería ser así, ¿verdad? Porque la atención debería ser diferente, más para adultos mayores y niños. Pero, y a esperar, ¿verdad? Todos tenemos y sabemos lo que está pasando en el país y hay que tener paciencia, ¿verdad? A este movimiento se unieron los diferentes sindicatos representados, quienes estuvieron en primer lugar en auditorio y luego salieron a las calles. Todos los servicios están trabajando solamente en el área de emergencias. Digamos, el resto, prácticamente todos están acá con los compañeros, porque no podemos parar la parte de lo que es el servicio de emergencias y lo que es la atención de los pacientes que están hospitalizados. Pero prácticamente solamente esos servicios, digamos, solo esa parte está trabajando. Bueno, realmente la participación en el movimiento de huelga ha sido exitosa hasta el momento. Tengo que decirle a la ciudadanía del Cantón de Pérez Celedón que esta huelga no es solo en defensa de los empleados públicos. No, también los estamos defendiendo a usted. Si usted no es empleado público y usted piensa que nosotros tenemos privilegios, no es así, lo han estado engañando. No, usted es el que no tiene sus derechos básicos, tutelados por la Constitución. Usted es, a usted y a mí nos están indilgando, nos están echando encima la crisis fiscal. Según la dirección médica, farmacia y laboratorio solo atendieron emergencias al igual que las salas de operación. En el caso de consulta externa hubo atención parcial, mientras que el servicio de lavandería no se unió y la cocina alrededor de un 50%. En cuanto a las especialidades como dermatología, internistas, gastroenterología, psiquiatría, cardiología, neurología y otras se brindaron de manera parcial, en su mayoría por la falta de asistentes, ya que gran parte de ese personal es de enfermería y se unió al movimiento. El hospital está bastante afectado, mucho personal en el movimiento, en la parte de enfermería tenemos afectación de un 55%, en la parte médica tenemos en las especialidades quirúrgicas un 80%, están trabajando los neurocirujanos, pero en este momento están operando en emergencia, solo un cirujano general trabajando que va a ser el que va a cubrir todas las emergencias. En la parte del servicio de emergencias también tenemos mucha afectación, mucho personal de enfermería en el movimiento y muchos médicos, sin embargo, algunos de los que están participando en el movimiento van a hacer un rol para pese a eso cubrir las emergencias calificadas, por lo cual hacemos un llamado para que consulten el servicio de emergencias, emergencias que pongan en riesgo la vida calificadas, porque no tenemos suficiente personal para atender todo tipo de... En cuanto a las citas programadas y cirugías, se estarán programando. Primero, saber cuánta es la afectación y ya luego con el personal, porque precisamente los que reprograman son los que están también en el movimiento, entonces ya se hará toda la reprogramación y se les avisará a los pacientes. ¿El usuario no tiene que venir al centro médico? No, se les hará el llamado, se les hará vía telefónica, por eso lo importante también de que el usuario tenga los datos actualizados, porque si nosotros tenemos teléfonos que no son los correctos, es imposible avisarles de la cita. Eso sí, en el centro médico piden a los familiares quienes tienen personas internadas lo siguiente. También se les hace un llamado a los familiares de los pacientes hospitalizados que ameritan ayuda, digamos, los que están encamados crónicos, que si algún familiar puede venir a darles ese apoyo, darle la alimentación, ayudarlos a bañarse, sería muy conveniente. En el caso únicamente de esos pacientes, de los que sí necesitan el apoyo de un personal para sus actividades básicas. En el Hospital Escalante Pradilla indican que estarán llamando posteriormente a la población afectada para reprogramar sus citas.